Y tuvimos un siniestro aquí en Nuevo Amanecer. Tengo que decir que por lo menos no tuvimos ninguna víctima, los chicos están todos a salvo, todos ya están en sus casas. Sí tuvimos grandes daños materiales porque hubo un problema con la instalación eléctrica y creo que ahí es donde se inició el fuego. Y por suerte tuvimos el tiempo de desconectar los medidores que están afuera, pude correr y activamos nuestro protocolo de cuando tenemos incendios, también tenemos entrenamiento de eso. Todos los chicos salieron afuera, llamamos a los bomberos, enseguida vinieron, pero el fuego ya empezó y fue muy grande. ¿A qué hora aproximadamente? A las cuatro y media, a las 16.30 fue. ¿No hubo ni una complicación en cuanto a la salida de los chicos? No, ninguna, ninguna. Inclusive pudimos sacar cosas que eran de valor, que estaban en las demás oficinas y eso pudimos poner todo a resguardo. El fuego fue importante, tuvimos que levantar el techo para que los bomberos puedan apagar porque no paraba el fuego y al final pudimos resolver y gracias a Dios está todo bien. Son daños materiales, estamos tristes por eso, pero estamos contentos porque no tuvimos ningún problema con nuestros chicos. Y quiero agradecer mucho a los bomberos que hicieron un buenísimo trabajo. Vinieron rápido y rápidamente trataron de hacer el, hicieron el trabajo. Quiero agradecer a los padres, a mucha gente que se acercó a ayudar para sacar las cosas, para ordenar. Los chicos se portaron muy bien, todos siguieron con las indicaciones que teníamos y a la comunidad toda. Ahora nos toca resolver esto. Va a ser grande el arreglo y vamos a necesitar de mucha gente. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FecoProd, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.